¿Cuándo? ¡Nero! ¡Blo! Soy Joan... ¡Corta, corta! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta, corta! Soy Joan Rowling Nací en el 31 de julio de 1969 en Jake Reigno y soy famosa por escribir la maravillosa saga de Harry Potter, la cual ha vendido más de 500 millones de libros a nivel mundial también soy escritora productora de cine y guionista famosa hoy estoy en el museo y quiero darle vida a los personajes que hoy vamos a aprender así que las palabras mágicas como Harry Potter WONDERDUCK Video editor mistake, sorry mi nombre es Johan Herr en español, por favor en español mi nombre es Johan Herr actor director, tal vez con no ser en nominación dos veces Oscar, billboard también premio de nuestra tierra en Colombia actualmente director de este documental encargado de un casting de Donald Trump en este documental nacido 20 de noviembre en Los Ángeles, California invitado para que vayan papilino blind invitación 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 en español invitación 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 para que vean todo documental todo documental dance mario bros costumes united states ladies and gentlemen yo soy soy de mi mamá yo soy de mi mamá yo soy de mi mamá yo soy Josh W. Bush presidente número 41 en la historia de los Estados Unidos de América Nací el 6 de julio de 1947 soy hijo de Josh W. Bush presidente número 41 de United States of America comencé indicadora política como director de Texas en 1994 y producí en 1995 para postulante como President of United States of America que mal inglés keep rolling como President of United States of America el año 2000 fue dirigido a cobertura de esta nación norteamericana desde que White House esta vez de varios acontecimientos fue el atentado del World Trade Center en Nueva York atribuido al caer y estuve liderando el tema de la guerra de la guerra había hecho varias reformas políticas en favor de los niños y la población desemparada de varios estados de USA el mejor león que podía dejar de la presidencia dedicarme más tiempo al puerto sobre todo a las personas más humildes de la de los americanos es mi frase más popular cuando realmente la salvación en Estados Unidos va a ser un cambio de aquí en la guerra pero hoy en día la presidencia me ha dejado muchas cosas que no he podido hacer la pintura es uno de los favoritos que he hecho estimados los americanos esta frase y esta defensa en los americanos para que United States siga creciendo por el buen camino sea algo de voluntad propia y de gran decisión para cada uno de ustedes que se ha hablado Josh W Shhh Good night you kill a mericristmas we witchoo ha mericrittmas We wishoo ha mericrismas A mayor en esta navidad regala open anglish Hola a Tarantis Mi nombre es Donald Trump Nací el 14 de junio de 1946 En New York, la capital del mundo Soy el presidente más rico, empresario y presidente Como todos me pueden ver He sido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Desde 2016 hasta 2020 Sé que he recibido muchas críticas por lo del coronavirus y antes del coronavirus No he sido elegido en 2020 Hoy el presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden Pero ¿por qué soy presidente más rico? Por empresarios de hoteles y muchas otras empresas Mejor dicho Que se vayan con Monaco, con su verdad y su quichurito ¡Padre! Hola, soy Kevin George Smith Nací el 26 de abril de 1965 En New York, a New York Mi nombre artístico es Kevin James Uy, 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 uy Algunos de ustedes lo amaron Nosotros lo odiamos Pero en el fondo Lo amamos También pudimos interpretar a grandes personajes Como el gran Paul Rudd en The Mall Cup A quien hoy estoy caracterizando Hoy no es tierno También, gracias a la actuación y a la comedia Que es otra de mis pasiones He podido dar vida a muchos personajes Expresándoles mi voz Como el gran Frank Como olvidar una selfie Con la cabecita Y es la que más me marcó La vaca Otis en The Farm de Nickelodeon Que nos recuerda que Pese a empezar de todas las dificultades De la juventud y las locuras Siempre vamos a encontrar apoyo ¿En quién? En la familia Y si no tenemos familia En los amigos Que son la familia Que elegimos Así que Cada uno de nosotros Estamos dispuestos A seguir viviendo como niños Otra receta ahí del niño Y la diversión que me ha encantado Es cuando presté mi personaje Con el gran Albert Brennaman En la serie de Hitch En la película de Hitch Que protagonizamos Con el gran Will Smith Como olvidar Cuando no sabíamos bailar Que sacamos el paso de las personas Hasta que estoy notando Nuestro mejor Mayonesa Que siempre mate Como haciendo mayonesa Que siempre es bueno soñar Así que J.K. Rowling Sigue inspirando Con tu magia Con tus personajes Que el resto de la vida Llegará Y vamos a crecer adelante Dios es grande Y vamos con toda Soy Kevin James Y vamos con más Buenas tardes Mi nombre es William Alfa Soy el representante De Freddy Fazbear Pizza La fabulosa franquicia De pincelillas Yo Con mi compañero Henry Abrí mi familia Un restaurante temático Para toda la familia Desafortunadamente Hubo ciertos desacuerdos Pero pudieron repararlo Bueno ¿Qué les cuento de mi? Me fui como parte de seguridad De la pizzería de Fazbear De Freddy Fazbear Pizza Allí Asesiné a cinco niños Los asesiné con un cuchillo Que luego los metí dentro De cuatro animatrólicos Estos animatrólicos Fueron cobrando Vida en la noche Y siguen asesinando A todos los guardias De seguridad Sin mar Respecto a mi amigo Henry A ese hijo A ese Lo terminé asesinando Y lo enteré en su cuerpo A medio del escapado Dicho esto Yo no tengo nada más Es decir Aparte de eso Cuando volví a la pizzería Los cinco niños O bueno Las almas de los niños Me atraparon en la habitación Iniciaron a entrar Un animatrónico Que provocó mi muerte Luego de eso Me convertí en el trap Un animatrónico Que acecha de noche Y que luego de eso Entré a Fazbear Entretene un coche De la canción En el ar Luego de eso Llegó mi fin Y en la necesidad Donde empezó todo Y en tu vientre Todo es a caos Yo Voy a decir Una última frase Que me lo reciben Todos los mil juegos Franquicias Y de las nuevas De esa Maravillosa franquicia I always come back Hello Soy John de Rock'n'Pray Mi juventud Ha estado marcada Por esfuerzo Trabajo fuerte Y yo les invitaría A que lo hagan así Trabajé en un granero De 7 de la mañana A 10 de la noche Allí voy a aprender Contabilidad Finanzas Manejo Presupuestos Y lo que hacía Era ahorrar dinero En una cajita Todos los días Cuando Ya tuve suficiente Dinero ahorrado Y alguna experiencia Junto a un compañero De trabajo Decidí abrir Mi propio granero Y también Me ayudó Y me apoyó Mi jefe Adicionalmente Fue el miedo A invertir Tenía mucho miedo Pero me arriesgué Luego de un tiempo Trabajar Con el negocio Y de recuperar La inversión Hecha Realizada Vi la oportunidad De invertir En el petróleo Ya que En Crivaland Municipio Ciudad Donde yo crecí Aprendí Y observé Que la iluminación Las luces Era a base De querrosel Y adicionalmente Pues vi Una oportunidad De negocio Quise invertir Todo en capital No gastaba dinero En lugares No tomaba No compartía Simplemente Era austral Incluso Una vez En un restaurante Me llamaron Miserable Por no dejar Propinio Pero yo sabía Que tenía que darle El respeto Que merece El dinero Cuando hay poca cantidad Como ahora Que tengo Gran cantidad De dinero Soy el inventor De la ExxonMobile Chifro Y Por último La gran empresa La joya De mi corona La Eh Era lo que usted Espera Lo que usted Lo ha sido ahí Y la joya De mi corona Ha sido La standard Hoy Como una compañía Multinacional Mucho petróleo Mucho que lo sé Muchos derribados Pero Solo lo pude hacer Ahorrando Manipulando El dinero De una forma Austria Así que Los invito A que Empregnan Hagan sus compañías No esperan A que el universo Se alinee Con ustedes No, no creo No, no creo No, no creo ¿Cómo lo ve México? No creo México lucha contra los supers Junto a Huey Y Modernity Esos son los corruptos Que no me agradan Para nada En especial Con Inlander Con Inlander Con Inlander Quisiera que se muriera Pero por qué Me preguntarás Él es un violador Un homicida Merece morir Y yo estoy buscando La manera de votarle Tengo 42 años Y aparte de eso Está una serie De Amazon Prime ¿Para que la veas? La verdad Puedes ir a verla directamente En Amazon Prime Mira Mírala No, no te va a pegar Me pinta Más vale que la veas Y ya Esos son los que yo organisation Y ya Esos son los que yoysté Esos son los que yo No, no te doy Más vale que la veas Esos son los que yo erste Espera Esos son los que yo Espera No nos peel a luz 其 the N przez